Música A 40 minutos el día de hoy El centro de Acayucan, Veracruz Se sitúa la comunidad de la Unión Perteneciente a este municipio Donde habita la familia Anastasio Candelario Quienes se enfrentan a diario Una situación de latente necesidad Carentes de servicios básicos Y un lugar adecuado para dormir Contando solamente Con dos catres Que deben ser suficientes Para que siete integrantes de esta familia Puedan descansar Pues ya que vamos a hacer No tenemos donde irnos a meter Más que aquí Un ladito ella Un ladito yo Tiene tiempo Estamos con esta casa Que no lo puedo componer Pero le pido a Dios Y al Señor Que Dios nos ayude Que vamos a alzar esta casita Para que esténos en lo seco Porque mira Aquí como andamos cocinando En lo mojado Ay me vengo Nos mojamos Para andar con los trastes Pasando para que coman los niños Las bajas temperaturas Fuera junto a la lumbre También comemos Cuando ya dan la cosecha De que viene el tiempo De cosecha de mango De mango chongolongo Guanaba Semadur Es cuando ya recoge uno Pero mientras no Ya andamos vendiendo A pesar de las circunstancias En que viven Y la avanzada edad Que presentan No ha sido impedimento Para quienes mantienen Este hogar Den su mayor esfuerzo Para sacar adelante A sus nietecitos Pues luchan diariamente Para conseguir el pan De cada día Confiando fielmente En que Dios Los ayudará A superar esta situación Importando mi leñita Para poder venderlo Y buscar el pan De todos los días O de que hay cosecha De maíz Pues siempre un pedacito Aunque sea de maízito Ahí Porque ya como le platicaba Hace un rato Mi edad Ya no me da Para seguir haciendo Un trabajo bastante amplio Para aquí Para la casa Pues también Porque pues ¿Quién más le va a buscar Aquí a mi compañera? Si no soy yo Yo soy el que busco Para que hagan la cocina Porque no tenemos estufo No tenemos nada Aquí nosotros Estamos de plano Sin nada detrás Ahí con lo poco Que vamos consiguiendo Aquí Ya como le estaba Platicando a mi compañera Vendiendo ella Su limoncito Frutitas cuando hay Pues ahí no las pasamos Porque sueldo Yo no tengo ¿Y cuántos años tiene usted? Yo tengo 85 cumplidos Entré a los 86 años Para TBS Noticias TBSureste.com Mónica Utrera Mónica Utrera Mónica Utrera Gracias.